Hola, ¿buscas un libro electrónico, una revista digital, la noticia de un periódico, un trabajo de investigación, un informe o estadísticas? Si eres estudiante de la Universidad de Zaragoza, en la biblioteca lo encontrarás. Solo tienes que conectarte a los recursos electrónicos que ofrecemos. Estás escuchando Primera Planta, un podcast de la Biblioteca de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza. Gracias a las suscripciones de la Biblioteca Universitaria, puedes localizar y descargar gratuitamente la información digital que necesites para tus trabajos de clase, preparar un examen o conocer el estado actual de un tema de cualquier asignatura. Te contamos los pasos para localizar un recurso electrónico. 1. Visita nuestro metabuscador Alcorce. 2. Busca lo que quieres por título o palabra clave. 3. Cuando hayas localizado lo que te interesa, da un clic en el enlace al texto completo. 4. Si usas un portátil móvil o tablet que no está conectado a la red universitaria, aparecerá una pantalla para que te identifiques como estudiante de la Universidad de Zaragoza con tu NID y contraseña administrativa. Si has seguido estos pasos, llegarás hasta el libro electrónico, revista, base de datos o plataforma digital que quieres consultar. Si no es así, te podemos ayudar. En el caso de que hayas olvidado tu NID o contraseña, puedes recuperarlos en la web identidad.unizar.es. Si no accedes al recurso, pero si te has identificado bien, envíanos un correo a la cuenta autobuz.unizar.es o ponte en contacto con la biblioteca de tu facultad. También puedes enviar un mensaje al CAO, el mostrador de ayuda de la Universidad de Zaragoza. Es una ventaja disponer de tanta información digital de manera gratuita. Aquí termina este episodio de Primera Planta. Buenos días, buenas noches y buena suerte.